Entretanto, en el Senado los tropiezos fueron para la reforma pensional. El primer debate tuvo que aplazarse porque no hubo quórum en la Comisión Séptima. No hay quórum decisorio en la Comisión y se recogieron la votación de seis senadores. Esta fue la tercera vez sin quórum en la Comisión Séptima del Senado para iniciar el debate de la reforma pensional. Hoy solo estuvieron seis de 14 senadores. Han estado ausentes, o llegaron y no entraron a la Comisión, o muchos llegaron, se sentaron, pero no contestaron a lista. Eso también lo vamos a revisar con base en la ley quinta e iniciar las respectivas investigaciones disciplinarias a que haya lugar. El viceministro de Trabajo esperó por más de tres horas la llegada de los congresistas. Efectivamente queda muy poco tiempo, por eso mismo el gobierno está presente cumpliendo su deber constitucional de acompañar este trámite. La ministra de Trabajo, quien no estuvo presente, estuvo en las marchas, dejó clara la posición del gobierno frente a lo que ocurre en el Congreso. Nosotros hemos dicho que estamos muy listos a dialogar, muy listos a avanzar. Todo lo que se va a conceptar está muy bien, pero no somos maleables, o sea, las reformas mantienen su esencia. Los ponentes aseguran que la meta es que la reforma supere su primer debate antes del 20 de junio. Se seguirá citando cuantas veces sea necesario y para que se surta el debate de esta reforma en la que hemos trabajado todos los partidos. La próxima semana el Ministerio de Hacienda les dará el concepto de cuánto cuesta implementar la sentencia de la Corte Constitucional para que el requisito de pensión para las mujeres sea de mil semanas y anuncian lo incluirán en la iniciativa.